Música Estamos en un lugar muy bonito donde una señora nos va a contar su historia de vida nos va a hablar un poco acerca de sus anécdotas que ha tenido y estamos acá en el lugar de trabajo como tal de ella entonces dejemos que ella nos cuente su historia y de qué se trata Música Mamá Carmen ahora cuéntanos un poquito la historia digamos cómo ha visto cambiar Zipaquirá durante tanto tiempo pues que ha vivido acá y que tantas anécdotas que ha tenido que vivir usted Mejor dicho, ¿cómo? Cuénteme una anécdota que haya tenido acá en Zipaquirá y que la haya marcado en su vida como tal No, pues lo que me marcó aquí en Zipaquirá fue, o sea que aquí en Zipaquirá fue mi matrimonio ¿Sí? Sí ¿En qué iglesia se casó acá? En mi matrimonio y ahí ya seguir ya que ya desde el matrimonio ya no fuimos ya de acá entonces ya no fuimos ya para Casablanca que eso ya era Cogua, Casablanca pertenece a Cogua y allá duramos ya digo 30 años y allá volvimos ya mi esposo compró aquí y ya volvimos acá hasta que me muera y ahora sí aquí O sea que piensa quedarse acá ya lo que le queda de vida Lo que me quedaría ya para dónde más voy a coger ya con estos años ya no ya no hay para dónde coger ¿Cómo ha visto el cambio de Zipaquirá con tanto tiempo pues que usted ha vivido acá? Mucho, muy bonito el cambio ¿Sí? Sí, claro ha crecido mucho Zipaquirá ha crecido mucho Pero, o sea, ¿era mejor cuando estaba pues más pequeñito o digamos en cuanto a la economía, los servicios, la historia? Pues más la economía, sí, más la economía porque ahorita pues ya ha crecido más y ha agrandado más la economía ¿Usted estuvo acá en el tiempo digamos del 48 fue cuando llegó a Cazipaquirá? Que era cuando digamos también en Bogotá estaban un poco la revolución También, sí ¿Cómo vio eso usted cuando estaba pues acá? Cuando, 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 pues esa revolución cuando, cuando, cuando mataron a Gaitán Sí, señora Sí, que eso fue algo, algo, algo terrible Pues en ese tiempo, pues en ese tiempo todavía no había, no había, o no tenía uno televisor No se veía, pero, pero entonces por el radio, cuando, donde teníamos el radio oía Sí, oía, ¿sí? Oía, no veía, pero oía ¿Y qué escuchaban? ¿Y cómo se, si Paquirá, cómo vivió digamos ese momento? Oye, ese momento muy terrible Lo que digo, muy, muy terrible La gente se alborotó muy, muy terriblemente Bueno, yo digo, que eso es a los almacenes, saquen ropa, roben, hagan Y la gente toda alborotada por allá, por entre el monte, con peinillas, con, que echando bala Que no, que ahí, buscando a quién, para matar a quién, ¿ah? Yo decía, pero a quién van a matar, si mire quién, quién, quién sería el que mató al Gaitán Y yo estaba buscando a quién, si Paquirá Sí, o sea que toda la gente de Bogotá venía a buscar a una persona que había matado a Gaitán Sí, que había matado a Cipaquirá A Cipaquirá Y bueno, señora Carmen, después de eso, ¿qué, digamos, ya pasó eso? Ya pasó eso, ya, ya siguió, ya todo, ya, ya calmó Y dije, pero de ahí para acá fue cuando ya empezó la, ya empezó, como dices, dicho, la guerra Puedes decir, ¿no? Sí Que ya empezó la guerra, que ya empezaron a pelear y que a matarse unos con otros Y ahí, ¿qué? Y ahí no fue cuando siguió la guerra, de ahí, y ahí empezó Los inicios como tal de todo eso Sí, todo eso es lo que empezó Bueno, y la mamá Carmen, vivía en el centro cuando ese tiempo, ¿sí? Sí Ya ahorita pues estaba más, un poco alejadita del centro Pero pues de todas formas en Cipaquirá Sus hijos, digamos, ¿a qué se dedican sus hijos? Cuéntenos un poquito más de su vida personal Los inicios, ellos, por ejemplo, como Benito ese, trabajó en Peldar Salió pensionado Ya, ahora está por ahí trabajando así Le trabaja, le ayuda a uno de los hijos Y Hernando, el que vive en Bogotá Tiene allá, pues tiene su casita Y tiene por ahí, tiene sus carritos Y vive de, sí, eso Por ejemplo, ahorita compró una buseta aquí en Cipa Que viaja de Cipa al Olivo La compró mi hijo, Hernando Sí Y Chela, aquí su trabajo Anita, su trabajo que es la costura Sí Lucía, pues vi allá en el otro barrio Y después ahí con el esposo No tiene ningún Pues ahorita, ahí viene lo propio Sí Y los otros como son, son muy muertos Sí Ay, mamá Carmen Bueno, y de todas esas personas, digamos A las que usted recibió Volviendo a un tema atrás de lo que era Pues cuando era partera Ellos han venido a visitarlas ¿Se acuerdan de usted? Nos contaba de pronto Entonces, ¿ellos qué le dicen en el momento De que vienen a decirle mamá Carmen? Acá estoy cuando usted me recibió Ellos, por ejemplo, vienen a visitarme Vienen a mamá Carmen Que cómo ha estado Que qué más Que cuándo vaya a mi casa Todas esas cositas así Nos contaba que una vez recibió trillizos ¿Cómo fue esa situación? ¿Los trillizos? Sí Pues yo ya le había recibido A la señora ya le había recibido un niño Sí, yo ya le había recibido un niño Después de ese niño Entonces fue cuando ya hubieron los trillizos Ya éramos muy conocidas Ya éramos muy conocidas Entonces ya fue cuando ya fui a recibir Ya me llamaron Fui a recibir los trillizos Los hubo un martes ¿Un martes? Un martes los hubo Era un martes, era 29 de junio Se acuerda de las fechas exácticas, ¿no? Sí, hay de unos que me acuerdo De las fechas Así, por ejemplo, como en un octubre Recibí un niño el 9 de octubre El 17, el 21 y el 26 Seguidita De octubre Bueno, mamá Carmen ¿Qué le parece si vamos a darnos una vueltica Por la casa Donde usted vive? Pues frecuenta prácticamente todo el día Y pues nos sigue contando un poco De su niñez Nos cuenta ahora pues Un poco de lo que hacía cuando era niña ¿Bueno? Bueno, ahora nos encontramos acá En la habitación de mamá Carmen Y pues ella nos va a seguir contando su historia Y ahora nos va a hablar un poco de su niñez Pues yo, yo, lo que digo Yo me crié con, con mi abuelita Yo con ella salía A todo lado donde ella salía Como ella tenía sus, sus vacas Y ella, ella ordeñaba Entregaba la, la leche Hacía quesos Y yo era allá, detrás de ella Y hasta, para, sí Hasta que ya, hasta que ya, ya, cuando ya me, ya me, me, me puse a la escuela Pero entonces ella se enfermó Mi, mi abuelita se enfermó y entonces no me pudo poner a la escuela Duré, duré, ya, quince días ya en la escuela ¿No más? No más O sea, eso fue únicamente su estudio Ese fue mi estudio Y en los quince días, cada tres días, ¿cuántos días fui? ¿Ah? ¿Tres días? Y sus hermanos, ¿cuántos hermanos tuvo? ¿O era usted única? No, yo, yo tuve, o sea, mi madre tuvo dieciséis hijos ¿Dieciséis? Dieciséis hijos En esos dieciséis yo sería la mayor Sí Sí Pero entonces esos dieciséis hijos se murieron, quedamos diez De los dieciséis hijos quedamos diez Pero es como mi madre, según ella, me tuvo de soltera ¿Sí? Entonces por eso me cogió mi abuelita ¿Sí? ¿Y sus hermanos se vivían con su mamá? Y ya entonces ya mi madre, ya, ella, pues yo, mi abuelita me llevaría a mí Pura, mi pequeñita Me llevaría Entonces mi madre, ya, 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 ya siguió Entonces ya fue cuando ella, ya, 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 ya se casaron Y ella tuvo los otros hijos ¿Sí? Sí Ya, 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 pues que ellos seamos hermanos con nosotros Pero por madre ¿Sí? Ah, por el papá No, por el papá no, por, por, por madre Sí Entonces, y ya como yo me crió fue mi abuelita Ya cuando yo llegué a, a, a conocer a mi madre Ya era una cosa Ya, ya, ya grande O sea que realmente, pues usted, en su niñez solamente estuvo con su abuelita Con la abuelita O sea, sus hermanos no los No, no, con mis hermanos yo no, no tuve O sea que no salía a jugar Ya, ya los, ya los, ya los conocí Pero ya cuando mi madre me, 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 me llevó para la casa Ella ya es tanto Ya, ya mis hermanos eran grandes Ya los conocí grandes Yo no me crié con ningún hermano Yo no me crié con mi abuelita Yo sola O sea que usted no salía a jugar O no tenía vecinos No, no tenía Con unos, unos primos Pero entonces ya, como lejanito ya Bueno, Carmen, ya para terminándose Una historia, algo de su vida Que nos quiera contar a todos Que pronto, pues, le guste que nosotros queremos Y que nos enteremos de eso Mejor dicho, como Una historia de algo que usted nos quiera decir Me pasó esto, de pronto en la juventud O ya ahorita en su vejez O algo que nos quiera contar No, así, por ejemplo, que yo me acuerde Por ejemplo, en mi juventud Lo que digo, sumerce Yo me, yo, como me crié con mi abuelita Yo al pie de ella Yo era más Yo allá al pie de ella Si ella se iba para el pueblo Me llevaba para el pueblo Y si ella esto, así Pero además yo no No, no me acuerdo No me acuerdo así de más Y ahorita en la vejez Una historia Pronto, digamos, sus hijos Cuando le celebran sus cumpleaños Algo que le estén haciendo cotidianamente Porque por ahí vimos unas fotografías Con unos mariachis Ah, sí Pues eso sí Así iba Por ejemplo La primera vez Que me Que me dieron los mariachis Ya estábamos aquí Ya estábamos aquí viviendo Que fue aquí cuando Pero yo no sabía nada Me lo celebraron Allá donde vivía Chela Me lo celebraron Ya de ahí para acá Entonces ya Pues ya Ya como que Ya yo era Sí Me sentía muy feliz Con De mis hijos Que me daban ese Ese cariño Y ese Eso de los mariachis Y como a mí sí me han gustado Todavía eso sí Desde muy pequeñita Me gustaban mucho los mariachis ¿Sí? Mucho Me gustaban mucho los mariachis ¿Escuchaba mucha ranchera? Sí Me gustaba mucho eso de ranchera Y eso Me gustaba mucho Y aún me gustaban los mariachis Y esto Todavía hasta que me muera Hasta que muera Que le traigan mariachis Les tengo adversidad aquí a mis hijos Cuando yo me muera Me entierran con los mariachis ¿Sí? Sí Que me canten los mariachis Y uno Pues creo que siempre Le han traído como el mismo grupo ¿Qué grupo es? Porque ya le tiene mucho cariño El señor, ¿no? Ah, sí ¿Cómo se llama el que le... El Pachito El Pachito El Pachito Es el que siempre ha venido A festejarle sus cumpleaños Sí Ha venido como cuatro veces El Pachito, sí Y yo que ya le dije Dije yo Usted me ha... Cuando Le puse la mano así Cuando yo me muera Usted me va a tocar Dijo no Yo no soy capaz ¿No? Dijo yo no soy capaz Porque ya me siento Como familiar de ustedes Y ya no soy capaz De irle a tocar Pero Pero su hijo O alguien De ustedes Me tienen que ir a tocar Pero me van a tocar Allá mi tumba Y así les tengo advertido A mis hijos Que cuando yo me muera Me toquen los mariachis Bueno y así es Cuando ella se muera Que le toquen mariachis Y que la despidan Con mucha felicidad Porque una persona Que ha recibido tantas personas A este mundo Que como fue Su labor De ser partera Y de su bandera Que así como ha curado Ha traído muchas personas A este mundo Con mucha felicidad Y mucho amor Esta es la historia De mamá Carmen Nos vamos a quedar aquí Hablando un poco más con ella Y ustedes Espero que les haya gustado Nuestro programa De su versión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!